El candidato a la alcaldía de Tunja por el Partido Polo Democrático Alternativo, Pedro Pablo Salas, dio a conocer sus propuestas de gobierno, siendo, según él, las que necesita la ciudad para ser cada vez más un territorio de desarrollo, oportunidades y progreso. Son esfuerzos de multiplicarnos en todos los sectores donde estamos haciendo presencia, no vamos a dejar espacio de la ciudad donde no lleguemos a trasladarles mensajes a los tunjanos, porque llegó el momento de la justicia, porque llegó el momento en que todos debemos poner para que logremos unos niveles de apoyo a esos sectores sociales que se nos quedaron rezagados y que están hoy en un profundo estancamiento social. Tenemos que hacer, obviamente, unas reformas muy profundas en el tema educativo, aprovechando la autonomía que tenemos los entes territoriales para darle un empoderamiento al saber aplicado a las vocaciones productivas que tiene la ciudad y, obviamente, tenemos que hacer un esfuerzo porque aquellos sectores que están llegando a Tunja, esos grandes comercios, esos grandes urbanizadores, todos esos que están optimizando los usos del suelo y que les están yendo muy bien, que nos dejen los aportes para hacer las vías, para hacer los parques, para hacer los andenes, porque Tunja se nos está creciendo, pero se nos está olvidando que ese crecimiento lo tenemos que generar con unos niveles de armonía, de equilibrio, o si no, estamos creando ese un problema futuro, incluyendo que tenemos que buscar una fuente alterna de recurso hídrico, que en este momento prácticamente se nos está agotando. Salas reitera la gratitud para con aquellas personas que han apoyado su candidatura e invita a los ciudadanos para que el próximo 25 de octubre depositen su confianza en él, votando por lo democrático alternativo Pedro Pablo Salas, Alcaldía de Tunja.